Oslo, una capital que mira al mar, abrazada por un fiordo, entre agua y montañas. Con sus 640 mil habitantes, es la mayor ciudad noruega. Oslo está asociada desde siempre a los deportes de invierno. El estadio, ubicado en las laderas de Holmenkollen, con su plataforma y trampolín, es una de las principales atracciones turísticas del país. Las esperas más largas se registran ante el simulador de esquí. Aquí, los aficionados pueden lanzarse sin riesgo desde un trampolín o a la pista más temeraria. Parecía real, ha sido genial. Crees que te vas a caer en cualquier momento. Cuando regrese a India, quiero aprender a esquiar y volver de aquí el año que viene. Sí, eso nos motiva. En el Museo Vecino, recuperamos la calma. Fundado en 1923, es el museo sobre esquí más antiguo del mundo. La exposición muestra la milenaria historia de esta actividad, desde esquíes elaborados hace 1400 años a las últimas innovaciones. Los noruegos nacemos con los esquíes puestos. El esquí simboliza nuestras raíces, nuestra identidad cultural. Y de alguna manera, el trampolín de Holmenkollen es nuestra respuesta a la Torre Eiffel de París. A media hora de Holmenkollen se encuentra el centro de Oslo. La señoría al calle comercial, Karl Johansgatte, nos pone en camino hacia el Palacio Neoclásico, residencia de los Reyes Noruegos. Otras atracciones son el ayuntamiento y la fortaleza de Acachos. Creo que a Noruega hay que venir en invierno, cuando hace frío. Tienes que venir bien abrigado y así puedes apreciar la ciudad en toda su belleza. Es maravillosa. Los últimos años, Oslo se ha modernizado. En 2008, por ejemplo, se inauguró la nueva ópera. Para muchos vecinos de Oslo, es además de sala de conciertos, un lugar para pasear y pasar el rato en pleno centro. Es un edificio inspirado en la naturaleza noruega. Es como un glaciar asomado al océano y fue construido con materiales naturales del país, como el roble. Un millón de visitantes recibe anualmente la nueva ópera. La construcción seduce tanto al público como a los artistas que aquí actúan, como el bajo, magne, fremerlid. La acústica es realmente buena. Hay una gran diferencia respecto a nuestro antiguo teatro de la ópera, que había sido un cine. Este sitio es ideal para nosotros, los cantantes. Ofrece un equilibrio perfecto entre nosotros y la orquesta. En los talleres de la ópera de Oslo se preparan los decorados y el atreso para la Carmen de Vizé. Cerca de la ópera ha surgido un nuevo barrio a orillas del puerto. Con sus galerías y esculturas, Tuf Holmen simboliza la reciente transformación urbana. Entre los 20 arquitectos que han dejado aquí su impronta se encuentra Renzo Piano. El creador italiano proyectó el museo Astrup Firni, ubicado en pleno Tuf Holmen. El edificio alberga una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de Europa septentrional. Entre los autores expuestos está Damien Hirst. Tuf Holmen atrae a muchos artistas noruegos, como al pianista y compositor Axel Kolstad, que abrió aquí su Café du Concert. Es una galería concierto donde propongo a la gente conciertos poco convencionales, diferentes. Todo es más colorido, no vamos vestidos de pingüinos. Nos divertimos y después del concierto hay champán y hot dogs. Intento hacer más atractiva la música clásica, insuflarla de vida sin descuidar la interpretación. La música debe tocarse como se hizo siempre. El deporte ayuda a los noruegos a olvidar la falta de luz invernal. Uno de los sitios predilectos es la pista de patinaje. También hay quien prefiere desafiar el frío en las terrazas de los cafés y disfrutar del atardecer de Oslo.